Tú serás mi alma, tú serás mi alma, tú serás mi alma, tú serás mi alma, tú serás mi alma. Piensa muy bien lo que me digas antes de abrir tu boca. Esa fue yo, me sentí, lo que me invita, se abrigas para ser mi cama. Y más porque soy un egoista, yo no quiero que te sientas mal. Hacia un favor, la vida no me limpia, tú sabes que limpia me entregarás. No te digas nada, que no parte más de mí, si tú vienes el bajo, no soy la verdad. No te digas nada, que no parte más de mí, si tú vienes el bajo, no me limpia me entregarás. No te digas nada, que no parte más de mí, si tú vienes el bajo, no serás mi alma.